para ti tenemos un poquito acerca sobre el precio del limón ustedes como comerciantes aquí en la cabecera municipal como adquieren qué precios adquieren esto este es el limón y en caso que no 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 pueda adquirirlo como lo han hecho para puedes suplir esto mira afortunadamente nosotros todavía estamos consiguiendo el limón lo estamos encontrando y a un precio que ofila entre los 40 y 60 pesos el kilo en caso de que se escasee pues aquí en el mercado con las personas con los conocidos que tienen su huerto pues empezamos a buscarlo porque sin el limón también no haríamos el negocio que hacemos en la venta de los santos pintos acerca del precio pues hemos visto que unos lugares con el mercado municipal a veces se elevan el precio y hay lugares de personas particulares que el precio del limón es más barato nosotros lo hemos estado comprando a 40 pesos el kilo con amigos con productores con productores cosa que que no se da en el mercado porque pues ya el mercado de 70 y bueno todo negociante tiene que ponerle precio a su mercancía verdad entonces por eso es que se ve un poquito alto los precios en el mercado pero afortunadamente todavía tenemos limón en josé maría morel en su caso de usted que lo que recomienda su don además sus demás compañeros que se dedican a esta venta adquirir este limón en los centros comerciales o mercados o buscar a estas personas que se siembran de forma periódica este limón por beneficio propio así porque bueno también las ventas no están como para pagar mercancías entonces pues yo creo a hacer la labor que nosotros mismos hacemos con los conocidos por los que tienen huerto informar y preguntar quiénes ya tienen limón eso también es buena porque así el productor lo vende a un precio razonable no como se lo pagan los introductores los introductores vienen y acaparan pero acaparan a un precio completamente bajo y ellos lo van a vender a chetumal por ejemplo a 100 pesos el kilo entonces la verdad el productor nunca ha ganado lo que gana un productor como le dicen comúnmente el coyote pero pues bueno a veces es bonito recibir 500 200 pesos por una tonelada de limón pero pues no es el precio justo bueno se acerca también a la cuaresma estos tiempos religiosos de la iglesia católica y usted cree que ese precio va a aumentar usted va a seguir comprando del mismo precio bueno aquí hay algo que tenemos que voltear a ver josé maría morelos es productor y tiene suficiente limón ojalá y no vengan los acaparadores si no nos lleven chiquitos tiernitos todavía pero ya empieza a ver yo yo tengo también mi huerto y ya empiezo a tener limón entonces pues vamos a tener paciencia yo creo que los comerciantes como en mi caso tenemos que tener paciencia y buscar la manera de hacernos amistades con los productores para que podamos adquirir el producto y el productor también gane lo que es este conveniente ganar también por el precio del limón platíquenos